¡Gracias! ¡Vamos los palmas! ¡Vamos los palmas arriba Perú! Hermosa flor de la sierra, jilguero pandino, flor de las laderas Por Valles Montes quebradas, Cholita, Custeña ¡Vamos los palmas! ¡Nuestra música no hace mal! ¡Balita! ¡Vamos los palmas! ¡Vamos los palmas! ¡Vamos los palmas! ¡Colegio Cardinal del Perú! ¡Arriba Perú! ¡Colegio Cardinal y el homenaje a nuestra patria! ¡Vamos los palmas! ¡Gracias! 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 Así es, Colegio Carro Bail brinde homenaje a nuestra patria, brinde homenaje.